Miguel Ángel, en el México del 2022, es un México donde somos más patriotas, donde mi familia puede caminar y vivir tranquila, donde todos vivimos en armonía. Yo te invito a que vivas esta experiencia, sea un mexicano, patriota y sea un mexicano que viva su México. Miguel Ángel, en el México del 2022, es un México donde somos más patriotas, donde mi familia puede caminar y vivir tranquila, donde todos vivimos en armonía. Yo te invito a que vivas esta experiencia, sea un mexicano, patriota y sea un mexicano que viva su México. Gracias.